Hola que tal les doy un gran saludo soy Oscar Sanz y ustedes ven Aguja e Vinilo, aquí le rendimos homenaje al formato de lo análogo que no solamente se escucha sino que también puede verse, en esta oportunidad nuestra canción protagonista es muy muy especial para muchos de nosotros, es uno de esos super clásicos que no podemos pasar por alto, si ustedes quieren saber que canción es y sobre todo el invitado que tendremos para hoy porque ameritaba traer a este super personaje pues los invito a que vean este video después de esta intro como les decía en la introducción hace unos segundos pues hoy tenemos invitado especial en Aguja e Vinilo, la contribución de un gran personaje de la música y del ámbito electrónico local, tiene muchísimos años de experiencia, empezó en este medio a finales de los 80 y con el tiempo se fue ganando su lugar con mucho esfuerzo y mucho trabajo, se trata de Carlos Buitrago, mejor conocido en el medio artístico como Carlos B, incursionó en la radio también a muy temprana edad, iniciando los 90 y junto con Carlos Augusto Correa, gran amigo de esta casa, pasaría por las cabinas de Superestación Radio Planeta, Prisma, Radio Internacional, La X y en la actualidad lidera dos proyectos en simultánea, uno de ellos es el de Paradise Discomóvil, remembrando esta super marca del señor William Humana, un gran saludo también para él y también House Music Zone, que es un proyecto que tiene ya bastante tiempo de venirse ejecutando. Así que para Carlos B, espero que esta introducción haya sido fiel a la realidad, le quiero mandar un saludo y quiero que él mismo se presente ante ustedes aquí en esta edición especial de Aguja de Vinilo. Adelante Carlos. Un saludo muy especial para todos los amigos de Aguja de Vinilo, un programa que yo sigo mucho, que igual varias veces te lo he mostrado, que siento gran admiración por todo lo que nos has mostrado y básicamente pues hace parte de nuestra banda sonora, toda esa música que nos has mostrado, las anécdotas, todo lo que ha estado detrás de cada una de esas historias, así que valoro mucho este espacio y bueno, esto siempre va a ser bienvenido para la cultura, sobre todo dance que manejamos nosotros. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y participar en esta edición de Aguja de Vinilo con esta super canción. Bueno, vamos a contarles un poco más en detalle acerca de este sencillo bajo el nombre de Debbie Patterson, que es un proyecto de origen italiano, pese a que suena muy al estilo norteamericano. Así que Carlos, contémosle un poco a las personas que nos ven en Aguja de Vinilo, quién conforma el proyecto de Debbie Patterson, que le dio vida a este super clásico llamado I'm in love with you. Detrás de este proyecto hay personas que venían normalmente trabajando un estilo de música diferente, más enfocado hacia lo que era el house, como lo conocíamos, el happy house, el italian house, pues que era tan conocido, algo de tecno. Entonces estamos hablando de artistas como Mauricio Pavetti, que con Máximo Alberti era en los de DJ Max, DJ Max, o Max, y era un proyecto más enfocado al tecno. Y también estaba Mauricio Morela, que estaba, tú sabes, haciendo cosas como Revolution, como Confusion, y esas canciones que eran un poco más revolucionadas. Sin embargo, en aquella época en Italia, por esa época del 93 empezaba una transición. Entonces, normalmente los que hemos seguido la historia de los italianos en ese sentido, ya en el 93, el Eurodance que ellos manejaban y el house que ellos manejaban, había tenido un cambio muy fuerte. De hecho, estaban muy enfocados al sonido del sello Underground Music Movement. Ellos tocaban mucho house, entonces ya tocaban a Roger Es, pues a Roger Sánchez, tocaban a Eric Morillo, a Ralfi Rosario, y todos esos artistas, a Lirio Lui Vega, que también sacó muchas canciones, porque recuerden que UMM licenciaba mucho de la Street Club Rhythm. Entonces, ellos tenían en esa época un balance entre el house, que ellos venían manejando con el tecno, porque ellos fueron siempre muy tecno, y ese house. Entonces, la historia parte de ahí, porque Mauricio Pavessi, que hizo una canción llamada Love System bajo el sello Media Records, en su momento, era un sonido muy haucero, y él hizo también parte del proyecto 49ers, junto con Molela. O sea, ellos trabajaron mucho con la Media Records en ese proyecto, junto a Pedra de Rossini, que era 49ers, y tú conoces las canciones y las tendencias de 49ers. Entonces, no es raro que ellos hayan hecho este proyecto bajo, casualmente, un proyecto que era más que todo tecno, porque las canciones de The End, que es el proyecto que vamos a hablar, eran básicamente tecno, eran aceleradas, eran de mucho teclado, voces gritonas, bueno, entonces ese tema, y se hizo mucho, muy famoso, por allá en el 92, y en el 93 también. Entonces, este proyecto The End, es realmente el que está detrás de todo esto. Lo escribió Mauricio Molela, que hace parte del proyecto de la DJ Time, junto con Albertinho, no sé si lo recuerdas. Y también está Phil Jay, que fueron los que escribieron la canción, pues los lyrics, la canta David Patterson, y Mauricio Pavesi, era el productor ejecutivo de ese proyecto. Sí, había otros ahí, que era Filippo Carmeni, que él básicamente, pues era también parte de la lírica y organizaba, y Phil Jay, que era parte de Mastery, pues básicamente son músicos e ingenieros de sonido. Entonces, detrás de ese proyecto está eso. David Patterson, The End, que es el remix que nosotros escuchamos, más otros remixes que hacían parte de ellos mismos, básicamente es eso. Carlos, muchísimas gracias por contarnos con lujo de detalles los orígenes de esta super canción, y sobre todo el proyecto que le dieron vida a esta canción de I'm In Love With You, bajo Debbie Patterson, y el proyecto de The End, que incluso así se llama la versión que fue la más popular y la más sonada aquí en nuestra región y en muchas partes del mundo, suponemos. A propósito, ¿usted recuerda a qué disc jocies usted asocia de haber escuchado esta canción en inicio aquí en la ciudad de Cali? Bueno, básicamente los DJs que trabajaron esta canción, o la volvieron famosa, eran todos estos DJs, David Ramírez, Killer, y todos estos, yo, Iman, creo que también alguna vez lo escuché, nosotros en Monasterio lo manejábamos, también mucho, o sea, era parte de eso, pero realmente ellos, en el supermix, ellos sonaban cada rato, entonces todos los DJs tocaban eso, yo acuerdo a Jorge Carvajal también, sonaba mucho ese disco, entonces, claro, es un tema que lo tocaron todos los DJs en todos los momentos y en las discotecas y se volvió famoso. Carlos, muchísimas gracias, si hay algo que quiero, en lo que quiero adentrarme a continuación, y tiene que ver con la primera vez que escuchamos esta canción, tal vez es de estos clásicos que uno no olvida nunca, y de alguna forma recuerda uno aún ese momento en que lo escuchamos por primera vez. En mi caso particular, tengo que volver atrás a 1994, momento en que escuché a través de la radio, un especial que se hizo de un encuentro nacional de disyokies que se gestó en la ciudad de Cali bajo el liderazgo de William Nickstein Umaña, también un saludo gigante para nuestro Master William. Por Cali, quien participó fue DJ Killer o Javier Muñoz, a nuestro hermano y maestro, un saludo grande. Y de ese encuentro me quedó esta cinta de cassette grabada, les voy a poner un segmento acá. En ese segmento de I'm in love with you, fue la primera vez que lo escuché y quedaba uno cautivado. Y bueno, Carlos, cuéntenos acerca de esa primera vez que usted recuerda haber escuchado esta canción y si la asocia a un DJ en particular. Esta canción se la escuché primero a William Umaña en el Magic Mix. Él lo manejó porque esta canción salió para el verano italiano. Y él, por lo regular, siempre viajaba por esa época allá a Italia. Y cuando llegaba, llegaba con toda esa música. Esa fue la primera vez que yo la escuché. Pero, como te digo, como estaba todavía ese 50 y 50 de Eurodance con el House, pues la canción pasó un poco desapercibida. Entonces, yo al primero que se la escuché fue a él, definitivamente. Así que, Carlos, por su tiempo y por todos estos conceptos tan valiosos, mil y mil gracias por estar aquí en esta edición especial de Aguja Vinilo dedicada a esta super canción. Quiero mandarle un saludo muy especial para todos los seguidores de Aguja Vinilo. Compartan, ustedes saben que eso es importante. Ya conocen que, por ser música, lo que se maneja aquí, esto no es de monetizar ni nada. Así, solamente queremos mostrar, como lo has hecho tú, de la mejor forma, enseñar y contar un poco de historias con respecto a la música. Y eso es muy valioso. Compartan, que eso ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube nos logre invadir un poco a la gente que le gusta este rollo. Si tiene un amigo o algo, compártanlo. La verdad, es un programa que vale mucho la pena. Y te agradezco a ti, Oscar, como siempre, con la calidad que lo haces y con el conocimiento que tienes. Gracias, hermano. Un saludo muy grande. Carlos, muchísimas gracias y gracias por apoyar este espacio, este canal. Asimismo, también yo les quiero hacer la invitación a ustedes. Por favor, tres cosas muy sencillas. Un like, suscríbanse y compartan. Y comenten. Cuatro. Aquí les dejo esta súper canción. La veremos rodar desde esta copia que gentilmente nos han facilitado. Así que, aquí está. Esta súper, súper canción. Yo sé que si no saben de qué se trata y no adelantaron el video para saber cuál es y esperaron hasta este momento, yo sé que les va a encantar. Esto es David Patterson con I'm In Love With You. The End Version, que es la mejor versión de todas, la que más sonó, que suena. Y se ve aquí, en Aguja e Vinilo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video